al alcalde, a su familia, al consejo, a mis compañeros, porque gracias a ellos estamos haciendo un buen trabajo. Gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes, señor alcalde, consejo municipal. Sinceramente me siento muy feliz por haberme tomado en cuenta como una de las personas que ha sobresalido en esta institución. Pero yo pienso que con el apoyo de mis compañeros, la experiencia de cada uno de ellos, de ellos he aprendido. Y no solo pienso yo de que no solo yo me merezco esto, sino que también ellos no están aquí como representantes de la comisaría. Es una emergencia y por eso los compañeros están afuera resguardando cualquier tipo de emergencia, resguardando el edificio municipal, igualmente a ustedes. Pero les agradezco bastante de todo corazón, muy amables y feliz tarde a todos los presentes. Muy bien, buena tarde a cada uno de ustedes, señores del consejo municipal. Para mí es una sorpresa. No me lo esperaba. Y no me queda más que mil gracias a todos los que han depositado su confianza en mí y sigamos adelante. Buenas tardes compañeros y trabajadores municipales. Señor alcalde de la corporación municipal, agradezco por el pequeño regalo que nos están dando. Y por lo otro también, no les lo esperaba que saliera, ¿cómo se llama? Más que todo, con alegría estar aquí presente con ustedes, trabajando, luchando para mantener al pueblo con las necesidades del agua. Y gracias a todos ustedes que siempre nos han echado la mano, que nunca nos han dejado para un lado, siempre están con nosotros. A los señores síndicos que siempre están más viendo todo el problema, que nunca. También nos han dicho que no. Agradezco por la confianza que Dios nos tiene y agradezco a su persona, señor alcalde municipal. Gracias. Buenas tardes compañeros, señor alcalde, su consejo. Sinceramente, agradezco a Dios, segundo al señor alcalde, su consejo, por haberme dado una oportunidad de trabajar acá y darlo a cabo de mi persona. Gracias. Que Dios les dé mucha sufría. Consejo, señor alcalde, que tenga buena tarde. Señora alcalde municipal, honoraria corporación, compañeros, empleados municipales, personal del cuerpo de bomberos municipales, gracias. Gracias. Sinceramente, para mí es un placer estar con ustedes y agradecerles por esta nominación. Sinceramente no lo esperábamos, pero como dijera aquí el comisario, este no es un trabajo solamente de él, sino que es un trabajo de equipo. Todo, ahí sí, en un momento se los he dicho a los compañeros, en un momento quizás yo soy la cabeza de la estación, pero ellos son mis brazos, son mis manos, son los que realizan el trabajo de campo en algún instante. Sinceramente yo agradezco a cada uno de ustedes por esta nominación. Sinceramente.